Señoras y señores, con ustedes los cachivachas clavadas en un cajón Yo soy el que espera distante que empiece una nueva función Yo soy el rey de los payasos Para vos, un personaje y nada más Desde el cielo las estrellas miran nuestro show Ya me estoy poniendo en disfraz Pero cuando subo al escenario me reflejo tu mirada Y te canto esta canción Vos me miras con alegría Yo te doy mi fantasía Vos me das tu corazón Vivo todo el día Confundido con las luces encendidas y sonrisas de neón Pero la vida no me asusta, no me como Ni la punta, sigo dando lo mejor Somos tres payasos que tienen corazón Con el maquillaje corrido Sufrimos, cantamos y a veces lloramos de amor Los cachivaches Pero el pelón ya se abre De esta locura no quiero escapar Y llevo conmigo un arma cargada Oculta dentro de mi disfraz Pero cuando subo al escenario me reflejo tu mirada Y te canto esta canción Vos me miras con alegría Yo te doy mi fantasía Vos me das tu corazón Vivo todo el día Confundido con las luces encendidas y sonrisas de neón Pero la vida no me asusta, no me como ni la punta Sigo dando lo mejor Y así seguiremos hasta el fin del universo Los paladines de la injusticia ¿Pagaste la entrada? Sentate Señoras y señores Con ustedes Los cachivaches Ya comienza el show Todos preparados Cada uno en su butaca Y a disfrutar Con ustedes Los cachivaches ¡Acción! ¡Acción! Este programa número... Gente, número... ¡Número 27! Ahí está, número 27. ¿Cómo estamos? Bajame un poquito la cortina, Angelito. De paso nos saludamos, Angelito. Angelito Miranday, fuerte el aplauso para Angelito. ¡Fuerte el aplauso! Ahí está, Angelito. Así estamos arrancando, como decía, este programa número 27. Hoy estamos, creo que hoy estamos todos los cachivaches. La edición número 2 desde 2021, ¿no es así? Sí, sí, igual. Número 2, pero globalmente es el programa número... ¡27! Programa número 27 que ya venimos. ¿Sabés por qué no le cambiamos el número y no decimos directamente el número 2? Porque queremos llegar a los 100 y para hacer fiesta. ¡Le te gusta la foda! Claro, cualquier escuta buena para festejar, gente. Bienvenido este día sábado. Se presta, está nubladito acá en la ciudad de todos los Andes de la Nueva Rioja. Llovió toda esta semana el patio, ¿no? Pero bueno, acá estamos viviendo y coleando lo mejor. ¿Cómo estamos, eh? Así, a cantar un poquito Angelito de la María. Angelito de la María, a ver. Hay que seguir y seguir cuando se te acabó la suerte. Me quisiste matar. Ya vamos a hablar, ya vamos a hablar. Ustedes se habrán dado cuenta, eh. Lo que tenemos ahora acá en escenografía. Escenografía real. Cambiamos la digital por la real creo que es mejor, eh. Es mucho más mejor. Es mucho más mejor, eh. Vamos a presentar al equipo, gente. Bienvenido. ¿Cómo estás, Chepeño? Hola, weisito. ¿Cómo andás, niñito? Está en tiempo. ¿Todo bien, Chepeño? Todo bien, todo bien acá, mi hijito. Ya vamos a estar conversando con usted. El coño está por ahí. ¿Cómo estás? ¿Con el coño? Pablito, ¿todo bien? Muy bien, Luisito. Todo bien. ¿Cómo anda usted? Todo bien, eh. Me contaron algo de usted. Eso, déjalo. Eso, habla en vivo, eh. No, no, ¿cómo? Me he enterado de unas cosas. ¿Pero es verdad o es mentira? Es verdad, Luisito. Bueno, ahí estaba el coño. Ha vuelto Gabi, el hechicero. Fuerte el aplauso. Gracias, gracias. Ahí estaba. ¿Cómo le va, gente? Hola. ¿Cómo estás, Gabi? ¿Todo bien? Genial, genial. Disfrutando. Se reúne nuevamente con el equipo Cachivache. Digo, ¿va a seguir o es por temporada? ¿Viene, arregla con la producción? Y ya viste cómo soy yo. Voy, vengo, voy, vengo. Sí, para ti. Ando trabajando. Viajando. ¿Viajando? Viajando, ya mandando. Viajando puede ser. Trabajar, ya te la crees. Esta sabe qué. Ya sabe lo trabajo que hago yo. Eso, bueno. Esta no le echo bien, no le echo efecto a la pastilla, la tenés internado. Bueno, ahí está Gabi, la hechicera, ¿cómo estamos? Y acá recibimos también, ¿cómo le va, señor gobernador? Cochita. Cochita, ¿cómo estás? ¿Cómo le va, comandante? Acérquesele un poquito. ¿Todo bien, comandante? ¿Todo bien, coche? Bien, bienvenido. Me gusta el gobernador, que tiene mucha noticia. Que tiene mucha noticia el gobernador, más tarde. ¿Noticia el gobernador? Bien, bien, perfecto, perfecto. Más tarde gobernador tiene mucha noticia. ¿Mucha noticia? Mucha noticia, que pasa la semana, todo eso. Bueno, ahí está. Ya se viene. Fuerte el aplauso para Cochita. Fuerte el aplauso. Ahí está. Ahí estaba el equipo de acá, de Cachivacho. Y creo que estamos todos. Faltan uno. Faltan uno, ¿quién faltó? Es el Liber. No, no, así está. Digo, que hayan venido al estudio. Otro, falta alguno. La Pano, ya nos manda saludos. Pintita. Hay varios Cachivaches. Hay Cachivaches nuevos que se vienen también, gente. Bienvenido. Así arrancamos. Este edición, ponele música. DJ, ponele música, Angelito. Así arrancamos. Si no sabías que vivas, no vayas que podías. ¿Cómo era? Era así. Boba, caminándola. Ay, la chotora. La chotora. La rodilla. A ver, vamos a ver ahí, que meto. Este día, sábado, edición número, ¿cuándo elegimos? ¡27! Bueno, ahí estaba con el DJ. DJ, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¡Chicheñol! Ay, ¿qué hizo durante la semana? Era que tenía que decir otra vez chicheñol. Bueno, gente, seguimos aquí en el programa. Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso. Uno que faltaba de la gente. A ver lo que faltaba. A ver, vamos a recibirlo. Fuerte el aplauso. El señor Liber. Mirá, si había algo que faltaba la vez pasada, que estaba ahí, era el hilo espolino. Mirá. ¡Eres! ¿Viste? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Todo bien. ¿Cómo está toda la gente? ¿Cómo están todos? ¿Cómo están? ¡Ah! ¡Déjenme a salir! ¡Voy también! ¡Lo que faltaba! ¡Lo que faltaba! ¡Lo que faltaba! No, no faltaba más. No, eh. Liber, ¿todo bien, hermano? ¿Todo bien? Bien, bien, amigo. Bien, bien. Qué lindo, qué lindo. Lo volvemos a reencontrar nuevamente. Bien, Liber mandó un mensaje. Dice, ¿cuándo grabamos? Chicheñol es extraño. Ya tengo ganas de hacer cachivachala. La verdad que una semana ya es mucho tiempo, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Eche, qué lindo. Qué hermoso que está. ¿Viste? Eh, fuerte el aplauso para la escenografía. Bien, qué grande. ¿Viste? Buenísimo la escenografía. ¡Egra, gente! ¡Espetacular! La producción ha contratado gente para hacer esto. ¿Vos sabés? Qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso. Y qué lindo que esté todo el equipo junto. Todo el equipo junto. Estamos así, ¿eh? Bueno, aquí Liber estamos allí. Empezamos el segmento de UTE que se llama Esto que sea... Ahí está este segmento de la mano de Liber que se llama Lo que faltaba. Ahí está. Liber, comentame un poquito esto de lo que faltaba. ¿Es algo de información o qué es? Y bueno, sobre la primero de marzo, amigo, ¿eh? Es información, ¿verdad? Es información sobre la primero de marzo. Es la información número uno de lo que faltaba. Lo que faltaba. Lo que faltaba, que ninguno de los dos se quiera hacer cargo, tanto provincia como municipio. Bueno, porque municipio, lo que estoy viendo es que ahora es un gobierno paralelo. Claro, claro, claro. Ahora se están tirando, le están tirando la pelotita, le están tirando la pelotita. Al gobierno. Al gobierno anterior que estaba antes. Claro, está fuera de la obra. Eso no es un problema de la obra. No, no, no. El problema es en esa obra. No, no, no. El problema es en esa obra. No, no, no. ¿Qué pasa? Para abajo. Claro que ponemos la obra. Y ahora vos echas a ver si la señora mantene. ¿Qué pasa? Claro. ¿Qué pasa? No, claro. ¿Qué pasa? Que hubo ahí el otro día Che Peño se metió un golpe en la bicicleta En una de esas, ¿no? Claro, y eso que yo ya subí Un video hace como dos semanas No se pueden hacer cargo De la primera de marzo Dice que esa zanja se ha hecho más grande No sabes lo que es Es un crácter Coya dice Esa zanja me hace acordar a alguien Ahora necesitamos risas Risa necesitamos No es cierto, es cierto Ya hace tres semanas que no pasa nada No pasa nada No hay a quien tape la zanja Lo que faltaba Bueno, a lo que faltaba Entonces la primera información es que no se hace cargo Ninguno de los dos, se tira las pelotitas Tanto la intendenta como el gobernador Dicen no Yo lo que escuché por ahí que decían no Pero si vos recibís una obra, le dice el gobernador A la intendenta, tenés que mantenerla Vi ese cruce Es coherente lo que dice Es que la gallo del bigote Si vos recibís una obra La obra ya viene con problema anterior Y bueno, es algo que no podés mantener Pero yo creo que una obra tal que es mucha plata No creo que esté sufriendo tanto Bueno, River, esto era lo que faltaba Era la noticia número uno Lo que faltaba A ver, vamos a ver con la noticia número dos Y la número dos Y la número dos, amigo Es algo que no sé si estará bien o no No me vean con malas noticias, River Se me hace que vamos a dejar de mover la pompa por un buen rato No No Deja el martaño a Chanda Los quieren cerrar la cena show Y parece, ¿no? Que los grupos que vengan desde otro lado Lamentablemente no van a poder entrar a la provincia No Porque se van a cerrar todos los puestos camineros Ingreso a la capital Oh, yo sé que nos quedamos sin cena show Se me hace que no Habiendo tantos artistas acá en la riva Pero, pero, los locales van a Habiendo tantos artistas pueden contratar a los locales Sí No hay ningún problema ¿Cómo pueden seguir? Vamos a poder con los artistas locales Pero artistas que vengan de otro lado No No vamos a poder ir ¡Coché va a poder tocar, Coché! ¡Coché va a poder tocar! ¡Vamos, Coché! ¡Juintití, guatatá! ¡Juintití, guatatá! Ahí está bien Chochos, Coché, que va a tener más choc Ahí está, eso es lo que faltaba La noticia número dos Y que estamos ahí En que van a cerrar la frontera Creo que eso es un anuncio del gobernador Ya lo va Lo tenemos en vivo el gobernador enseguida Hay nuevos anuncios Se vienen nuevos anuncios del gobernador Que lo tenemos aquí en el estudio Enseguida se viene el segmento del gobernador Por ahora, seguimos con eso Entonces, lo que faltaba Vamos con la noticia número dos ¡Tres! Ahí estamos Gente de la provincia Que estea en el interior ¿Cómo? ¿Qué coge? ¿Cómo dijo? Que esté Gente que esté Esté Ah, ah, ah O esté 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 Gente que esté Sí En otra parte La inclusión te habla Todavía no le sabe Que ande de vacaciones Brasil Algo en otro lado Sí ¿Me entiende? Cuando vuelva a la provincia Va a tener que pagar Su hisopado Creo Va a tener que pagar Su hisopado Y su bailamiento Ah, lo tiene que pagar El caderno de bolsillo Por supuesto Tenés para viajar Tenés para De golpe De boca Sí Dice Ahí nomás la día de julio Se va a ir Aunque sea Villa Masaco Yo me voy de fuera Cuando venga Le metan el hisopado Claro Porque Ahora ¿Cuál es el hisopado nuevo? Y bueno El que me hicieron últimamente A mí Américo ¿Qué tú? Estuvo aislado De verdad Estuvo aislado Selfie Acá estoy Dime acá Qué mal que la estoy pasando Dice Estaba contento En el hotel Estaba alentro En el hotel Pero va contento Por el hisopado Sí Después se puso contento Porque fue negativo Y ¿sabe qué? Dice Métalo otra vez A ver si se equivocan Claro A ver si funciona mal Esto Viste Porque hay veces Que no sabe Uno No sabe Bueno Así que la gente Me está metiendo Un hisopo chico Dice Así que la gente Que está en otro En otro parte En otro país Quedando de vacaciones Lamentablemente Para ingresar a la provincia Va a tener que pagar Su hisopado Y si le sale Positivo Va a tener que pagar Su aislam Le cuento que ahora En China Están haciendo El hisopado anal ¿Sería eso? Bueno Si es que es Efectivo normal Pues o sea Que Yo no me lo haría Yo lo pensaría mucho En realidad ¿Usted se haría Una prueba anal? No ¿Por qué cree Que la gente Compra masivamente Papel higiénico? Por puro gusto Porque realmente No lo van a necesitar La gente A veces se psicosea Ya creo que es Como una manilla No sé Ahora están realizando El hisopado anal ¿Tú te dirías El hisopado? Si ya De por sí Es doloroso Hacerse el hisopado ¿Qué será? Pues no No hay forma Ni loco Ahí está Ahí está Bueno Estos fueron Lo que faltaba De la mano De Liber Ahí está El bloque Número 1 Vamos a seguir En esto Que son los cachivaches Vamos a ver Estuvimos visitando La gente de Villa Mazane Estuvimos ahí Con la gente de Villa Mazane Espectacular Lo trataron Y ahí estuvo Lorenzo Estuvo Si no tuvimos tiempo ¿Qué va a ser? Bueno Ahí estuvo Lorenzo Contando un chiste Que no sabía Lo que se mandó Lorenzo Que era justo casualidad Hizo un chiste En la iglesia Ah del puente El padre Tono El padre Tono El padre Tono Y el ¿Cómo se llama? El intendente Corchito El Corchito Y que justo Da la casualidad Que tienen problemas Entre ellos Pero nosotros O sea Lorenzo Nada que ver O sea fue No fue casualidad Si esto es así Es pura coincidencia Así que vamos a ver Este chiste Del puente Que varias mujeres De los que estamos acá Usted no se cayó Del puente Se cayó del puente ¿No tuvo problemas En el puente? ¿Echicera? No, yo no Yo paso volando Por eso Bueno Ahí está Vamos a ver El chiste De Lorenzo Del padre Tono Y el intendente Corchito ¡Mover! Digamos ¿Es la placita La placita del Chape O la placita del amor Aquí de De la villa De la villa Mazán Y acá De acá Se atrae los dos acá Porque ha visto Que está la iglesia ahí Está la iglesia Ahí Y antes los chape Eran detrás de la iglesia Detrás de la iglesia ¿O no, Mari? Sí Es pota esto Es pota Es pota Ante los chape Y la gente de acá De la villa Que está mirando Todo ese basaco Eso va a cagar risa Y va a decir Mira los Lorenzo De la iglesia Y ahora nos chape Y ahora han hecho Más formal Mira así El color hinche Todo acá En la placita Claro A disfrutar Abajo de los árboles A disfrutar Allá donde están Las zamancas Los toboganes Los subes bajas Todo eso Es carajo ¿A qué hora le piensan De ese Aquel que no salen A tono? Mirá Estamos acá A una vuelta Viste Conocí El par de tono El padre tono Sí Famos El padre tono Sí ¿De dónde pensás Que yo soy nomás Famoso de Villa Mazán? No El padre es de acá De la villa también Ah El padre tono Es de acá De la villa Yo pensaba Que era de la capital No Es de acá De la villa El padre tono ¿Sabe? Las veces Porque antes No tenía techo El polio Las veces Que paraba La misa Y nos venía A puta Nosotros Chamos Estamos jugando ahí Porque nosotros Jugamos Pero así Lo trataba el padre No Nosotros Acá En la cancha Y él estaba Dando misa Ah Ustedes estaban A los gritos Y mientras el padre Estaba ahí adentro Dando la misa El padre Ay Dios Me tienen harto Este chavo Lorenzo Con ese lolo Los pestañas Eso me tienen harto Esperen Esperen Y dejaba la misa Como estaba Y se venía para Eh loro sucio Porque a las familias Nosotros nos dicen loro Claro Claro Los vegas Hay varios vegas Acá la vez Para los loros Dice loro sucio ¿Qué le he dicho a ustedes? Déjenme hacer misa Sí, sí, sí Para disculpen Se iba ahí Daba vuelta Y seguíamos Los tontos Los pesados hoy, ¿no? Me hace acordar Del padre Tono Es de acá De la villa ¿De alguna Alguna anédota Del padre Tono De aquí? Puede ser Te voy a contar Viste De acá Viste Que en todos los pueblos En todos lados No hace falta Hacer un pueblo Para que te hagan acá Para que te goce ¿En cualquier lado? ¿En cualquier lado Te van a hacer voto? Si nos abra este, ¿no? Puta que no Si no me habrán hecho Caminar como Michael Jackson Para atrás De las gorreadas Bueno Escucha entonces Acá en el pueblo Bueno Ya no me podía andar diciendo Te ha gorreado ¿Vos sabés que anoche? Yo toco en aquel Y gorreado Marido ¿Viste entonces? ¿Qué han dicho las mujeres? Entonces ahora Vamos a decir Para que no Pasemos desapercibidos Vamos a decir Que nos cae del puente Se ha caído del puente Ah, entonces ¿Qué ha pasado Cuando venía la mujer De Caramagrafa Dice Ha caído el puente ¿Qué significa eso? Hola Maura Punto Lo han gorreado Lo han gorreado Lo han gorreado Los pueblos Se aviven eso Todos se aviven ya Que cuando te angorre Dice Mi cae del puente Mi cae del puente En mi cae del puente Bueno, de ahí viene Doña Carolina Y dice Padre Pecao ¿Qué ha pasado En mi cae del puente? Dice Hola Miércoles Viene la celeste Dice ¿Qué ha pasado Padre en mi cae del puente? Ah, dice Ya está Ya está Se acalentó el padre Tono Lo agarró a Corchito Viste Corchito El intendente Saludo Saludo para el intendente ¿Qué te pasa Tono? Que venía así Con esa cara No, ya estoy enojado Dice Estoy podrio Dice Que encima Que agrata Arregla la calle Ahora se ha roto el puente Y no lo ha arreglado Dice ¿Qué puente? Dice No sé Ahí todas las mujeres Van Dice ahí Que se ha roto el puente A ver si lo ha arreglado Dice Y claro Se empieza El intendente Corchito Ya sabía Ya sabía Cómo era la movida Y el padre Tono Todavía No lo sabía Empezó a cagar El riso De Corchito Dice No padre A eso Se refieren Otra cosa Dice Ah bueno Dice el padre Tono Yo de eso no Porque tu mujer Es la que más se cae Dice Y bueno Así Número del padre Hoy voy a salir Ya me liberé Se había carita De la deliter Viste Viste No no Escuchame Hay una parte Que dice Lorenzo Eh a qué hora Le van a decir Coya Que no salen No salen En el plano El cuyo estaba En la puerta De la iglesia No que te ríes No me causa gracia La del intendente La del intendente Está bueno No varias Se habrán caído Después No bueno Ahí estaba Anteriormente El segmento De lo que faltaba Que se viene De la mano Del liber Polino Polino Del liber De la gente Cada vez Cada vez Se viene Más parecido A Polino Tiene que pagar Un par de kilos Nomás Bastante Mi hijita Hola Se lo comió Polino Se lo comió Polino No sirve No sirve Cortarle nada Mirá Mirá Quien tenemos Ahí al costado Por Dios Cortina Pógame la cortina Ahí está El DJ Le va a poner La cortina Del colla Vamos a ver Recibo Con un fuerte aplauso A ver Hacer helado Que se va a caer Hacer helado Fuerte el aplauso Hijo de la panucha Y la tercera vez Tercera vez Tercera vez Gente que viene Guarda Guarda Otra vez Viene con el pato Por Dios ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Todo bien Luisito? Todo bien Muéstrelo Está vivo el pato ¿No es cierto? A ver muéstrelo Allá en la cámara A ver Vamos a ver En la cámara Por favor El pato está vivo Tratalo con cariño Está vivo el pato Pobrecito Mirá Mirá lo que Todavía respira ¿Qué se le tiene que pasar Por la cabeza del pato? ¿No? Ahí está Bueno Ahí estaba el Coya Venga Coya Venga por acá Guarda No Ya tiró un par de picantes Bueno Coya Dígame Coya Por favor Guarda con ese pato Yo me cociné En 5 minutos ¿Cómo? Me voy a cocinar en 5 minutos Ah ¿Lo trajo para cocinar en vivo? Sí ¿No le había puesto cacho? ¿O ese fue el otro? No El otro es cacho Ah Sí Porque traje Había probado Cuénteme ¿De dónde? La historia del pato ¿Qué pasó? ¿De dónde lo trae? Lo traje del parque de la ciudad El parque de la ciudad Se lo choreó alito Se lo choreó alito Por favor Se lo sacó alito Sí Por Dios Pero bueno Con razón Usted me dijo hechicera Que el otro día Fue a pasar Digo los perros Y vio menos Fue a dar un par de vueltas Ahí Vio menos Vio menos cantidad de pato Sí Cuando fue la vez pasada Habían Ponele como unos 100 Ahora había como unos 3 Ah O sea que el chepiño Está el otro niño Este Se costó El pato para todos Escucha El pato para todos Que hoy lo va a cocinar Hoy lo cocino Pero no en vivo acá No en vivo No, no No me va a traer la producción Producción que va a venir Me va a venir a cocinar acá el pato ¿No será que Usted tiene algo que ver Con la Con la disminución de los patos allá Sí En el parque de la ciudad Sí Ah, sí Usted confiesa ¿Qué es usted? No me coge el sueldo Y no me quiere pagar El bono del humor Ah ¿Qué dijo? No quiere pagar El bono del humor No me quiere pagar Ah, no le quiere pagar Traductora ¿Qué trabaja para usted? No, no lo conozco Sí, yo ¿Qué es? ¿Qué es? No me quiere pagar el sueldo No me quiere pagar el sueldo Ajá Y tengo el sueldo Y tengo el sueldo El parque de la ciudad Los patos Claro, mire Usted es amigo delito así, ¿verdad? Sí, ¿no es cierto? Sí, bueno, usted dígale que no le haga nada al colla Que le dé un par de patos, ¿cierto? Sí ¿Está autorizado? Está todo ¿Puedo decirme? El gobernador no ayudará No lo conozco, ¿eh? No lo conozco Como siempre No se hace cargo, Oliver Se hace cargo Oliver, como siempre No se hacen cargo, ¿vio? Y vos has visto cómo son estos Esto con tal de hacer ¿Lo has visto a gorda? Lo que faltaba, ¿no? Lo que faltaba Lo que faltaba El gobernador Ahí está Bueno Coya, dígame ¿Lo va a cocinar el pato? Sí Hoy comemos patos en vivo No, no Coya, Coya lo va a cocinar No, el Coya lo va a cocinar El momento cultural Ahí de la mano DJ Pógame un poquito de cortina Ahí para presentar Este momento cultural Deja que lo deje el pato, Luis ¿Ah? Deja que lo deje el pato No es más romántico Así con un pato No, no es romántico Sí, las chicas Bueno, pensás que es un cisne No, no Lo dejo y ya volvemos, Luis Bueno, ahí está Bueno, ahí está Bueno, ahí está el Coya Ahí está todo el equipo completo Hoy en el programa Número 27 Ahí está el programa Número 27 Dito que son Los Cachines ¡Cachibache! ¿Por qué le estaban hablando ahí? ¿Qué le estaban hablando? ¿Qué le estaban diciendo? Estaban chingos ¿No quiere dejar el pato? No quiere agarrar el pato Ninguno quiere llevar el pato ¿Le tiene miedo el pato? Por acá salga Tenga cuidado con el perro ahí Le va a agarrar el pato No me vaya a matar el pato Pase por ahí Perro Pase por ahí Pase, pase, pase Esto pasa en vivo Nada más gente Bueno No te olvides de compartir la página No se vio pero Pasó algo muy chistoso Por Dios Muy chistoso Y agarró el co-bot El pato a la Pobre sí Picotear sonridista Libel ¿Cómo tenés que hacer ahora Compartir la página? ¿Dónde? ¿Cómo hacés? Ya saben los amigos Que están ahí prendidos A través del vivo de Cachibache Tienen que agarrar Ponerle me gusta A la página Y compartir el vivo Para que sigamos llegando A todos los rincones De nuestra provincia Y también ¿Por qué no del mundo? Amigo Exactamente Cachibache para todos ustedes Ahí está Decime saludos 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 Vienen saludos A esta parte Antes de ir El momento cultural del Coya Saludos para Blanca Vega Que se recibió Ahí está Fuerte el aplauso El saludo para Blanca El saludo ¿De qué se recibió Blanca? ¿Usted qué sabe? A ver ¿De qué se recibió? Sí Blanca se recibió De profesora de historia Eso Blanca Felicitaciones para Blanca Felicitaciones para ella Ya es Este ¿Cómo era que te dije que era? Esa 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 Ya tiene un retraso Es licenciada Es licenciada ¿Es licenciada de qué? De desarrollo No De algo social Es profesora de historia Lo acabas de decir No Antes se recibió Es licenciada en algo de historia De Desarrollo social Bueno de eso De eso Acción social No hace falta Esa materia Para yo si vi Si me puede enseñar Bueno Bueno Ahí está También para Nicolás Yune Que nos está viendo siempre Que está conectado Y nos ve Y Somos unos cachivaches Para Lili Ortiz también Ahí Mándame los mensajes en vivo Así que me puede enseñar Blanquita Si capaz No sé Que a gente no le entran balas Queremos agradecer Queremos agradecer A la gente que nos está mirando Gente de Chilecito De Mogasta Y de todas las partes del interior Lo está siguiendo Mucha gente de Chilecito Ahí por ahí veo Rosana Vega Alicia Mercado Ahí que nos están acompañando Ahí están son las personas ¿No? Bien Mucha gente de Paikia también Están a full cachivache Ahí estamos a full Gente de Paikia Un abrazo enorme Por ahí Dentro de poco Vamos a ir a visitar La gente de Vinchina también Vinchina Ahí está Para Joana Joana de Vinchina Ahí está Uy, quiero saludar Antes que nada A una hermosa amiga Que conocí De Río Cuarto Para Roxana Le mando Le mando muchos besos Roxana Romina Romina Roxana y Romina O Romina Ahí está Romina Bueno Ahí está ¿Qué ha pasado? Colla Bueno Vamos a ver Ahora vamos a ver El momento cultural Luego venimos con más saludos Gracias a la gente Que está del otro lado En esta transmisión En vivo Aquí de los cachivaches Bueno Vamos a ver ahí Vamos a ver Sonidista Poneme una cortina De esto que es El momento cultural Del colla ¿Usted eligió? ¿Usted eligió esa cortina O la producción? Nada, yo Bien Aprenda Escucha Escucha Elija él Bueno A ver ¿Cómo dice El momento cultural Del colla? A ver ¿Qué trajo para hoy? Hoy trajo una bomba Luis A ver ¿Qué le dice A la otra mujer Al marido? ¿La otra mujer? Al marido ¿Qué le dice? Vamos a cocinar Porque nos matamos todos No le entendí ¿Cómo dice? Algo más romántico Algo romántico Ayer pasé por tu casa Y tiraste la ranja En el piso Y el juguito Cayó en mi corazón Gracias Rebí No era así Ayer pasé por tu casa Me tiraste con un limón La cáscara Cayó en el piso Y el jugo En mi corazón ¿No era así? ¿No era así? Era así ¡Puérdate el aplauso! ¡Puérdate el aplauso Por la traductora! La traducción Check-in antes Check-in antes Check-in ¿Qué, Luis? Tengo un piso El aplauso Para la traductora Es que faltaba Que viste Que comenté Una bomba Que me quiere engorrear ¿Qué? ¿Cómo escuchen? Escuchen ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Escuchen Escuchen Tensión en el estudio ¿Cómo es? Tensión en el estudio Me quiere engorrear ¿Te quiere? ¿Quién? Bueno, pero por lo menos Escuche 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 Por lo menos Él sabe Que quiere engorrear Hay uno Que ya de uno Ya está corría ¿O no? Sí Así le están saltando El puente Ese es algo bueno Sí, lo muevo ese Es algo bueno Porque vos estás a punto Ahí Sí, acá yo del coco Ajá No Puedes evitarlo No Puedes evitarlo No lo quiero evitar O sea que Digamos ¿Cómo se llama La susodicha? Y él ahí Todo el día Saludo ¿Cómo se llama? Romina Romina ¿Podríamos decir ¿Podríamos decir Que Romina Se está por caer El puente? Sí ¿Sí? Romina Está por cruzar El puente Vemos si más cae Claro Para la gente Que recién se conecta Caerse el puente En un pueblo Las mujeres Le llamaron Cuando A esto ¿Viste? Colla ¿Quién fue el corajudo? Da nombres ¿Quién fue el corajudo? En vez de decir Me ha borseado ¿Qué dicen? Ni caer del puente Ahí está ¿Viste? Para no andar diciendo Que quieran a mí de más ¿No? Vos sé que le goce Alcoya ¿No? Me caí del puente Me caí del puente Ahí está Bueno A ver ¿Cómo le preguntó? ¿Quién fue el corajudo? Hay que den nombre Está presente Está presente ¡Ah! Yo también Lo que faltaba Lo que faltaba Tensión Tensión ¿Pero es verdad O es mentira? Es verdad Luisito Pero es que Hay pruebas comprobables Hay pruebas todas Para esa acusación Que está haciendo ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué pruebas? ¿Me pueden traer Algunas pruebas? ¿Algo? ¿Algunas pruebas? ¿Sí? Fotos Mensajes Mensajes ¿Videos? Mensajes ¿Sí? De audios De audios ¿Y qué dicen los audios? A ver qué dice A ver alguno A ver Dime un ejemplo A ver No le dice Ahí Dice No te me ponemos Con el coye Dice Arriba muy temprano Pues tu galleta El coye Te va a tener Te va a hacer chacha Traductora Traductora Que me termine el rey Dice Ten cuidado Escucha Escucha Ahí está Ahí está Pasando el audio Escucha Escucha Hoy va a la casa De la mamá De corazón Me dijo Pablo Me dijo Que va a la casa De la corazón A ver De la mamá Ahí estaba Bueno Ese es uno de los audios Están mandando Tenemos audios De la De la De la De la De la De la Hay pruebas Hay pruebas Acá Bueno Ahí estaba Vamos a ver A ver ¿Cómo? Bien Lindo la Colita Bueno Le mandamos Después de charla Le mandamos Un beso Enorme Para Romina Una de Fiel Es fiel Seguidora De nosotros Es fanática De todo De coche De De Lorenzo De la Yeye De Chepeño Del Coya De todos los chicos Del Iber Es fanática De todo De Cachivache Esto es un show Así que No es verdad Y bueno Están llegando Saludos Saludos de Romina Jofré Para toda Para toda La gente De Cachivache También Titi Crossi Ramón De La Fuente Rosana Quevedo Claudia Lasca Lascar Pablo Vergara Bel Bel Jesús Nieva Estela Gómez Brenda Gaitana María Yudice Todos lo están mirando Bien Ahí está Da el saludo Bueno Romina Este aplauso Para vos Romina 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 De Río Cuarto De Río Cuarto De Río Cuarto Bueno Vaya 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 Bueno Así pasaba El momento El momento Del Coya Seguimos en esto Que son Los Cachivaches Ahí está Bueno Tenemos a los Cachipolesías Vieron ustedes Del otro lado Que por ahí Algo se meto El Cachipolesías Que andan por ahí El amigo Ávila El amigo ¿Cómo se llama El otro? El apellido del otro El Peralta Peralta O Vega El oficial Peralta Ah Porque no se vaya a enojar El comisario Vega El comisario Vega ¡Va a ver! El gobernador no ha ido Si no viene el gobernador Acá no pasa nada Hay orden del gobernador Del humor Coche Que vengan Si no nos dan Tres de estrellas ¿Cuántos? No sé Tres Y dos imperiales El gobernador Ah Y dos imperiales El gobernador Si no Claude Y los dos Tres panchimas Ajá ¿Cuándo se llama El Choco? ¿Por qué Tiene que tomar Notas? Él se llama Choco El Bubu Anexo Pancho Ahí está Choco el Bubu Arria Lunay Calle del Viento Él no está Así No lo pide así Bueno Ya saben Para los otros Oficiales Pólicenle nosotros Nomás Así que nada No se hagan Vivo Tiene que pasar Disopar Disopar El nuevo El nuevo Gracias Están listos Están trabajando Por la seguridad Del pueblo Piojano De nuestros ciudadanos Ávila Entráncate la cerveza Bueno papá Liendo te lava la masa Se viene Se viene El show Del gobernador Enseguida Enseguida Se viene El gobernador Que tiene Nuevos anuncios Ya saben Ya saben Para que la gente Que está ahí En la fanpage Que empiece a compartir Y a darle Me gusta Que ya viene El gobernador Pero más antes Viene La hechicera A ver La hechicera Fue el aplauso Silencio 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 por favor 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 Ya no se puede hablar. Hechicera, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Bienvenida. Espectacularmente bien. Qué bueno, qué lindo el sombrero que tiene la hechicera. Ahí está. Tiene telaraña por ahí. Tiene de todo. Como coche Daniel. Tiene ahí una telaraña. No tanto, no tanto como él, pero sí tiene. Bueno, dígame, hechicera, ¿qué nos trajo para hoy? ¿Dónde estuvo? ¿Dónde anduvo? Que estuvo alejado un poquito. Me acabo de enterar que el changuito mío anduvo haciendo el azul. Ah, sí, estuvo acá el miquilo, dice usted. Miquilito, lo digo yo. Miquilito, ahí está. ¿Es hijo de usted? Es hijo mío. ¿Y no es hijo de coche? ¿Por qué me parece? ¿Le gustaría coche? Que sea hijo de él, pero no, no hay que... Ahí está. Si anduvimos por ahí, ¿no? Mandó a la producción, estuvo Lieber que fue a investigar allá, ¿no es cierto? Sí, anduvimos ahí. Fuimos enviados a especial de la producción de Cachivaches a comprobar, a comprobar y a ver si era cierto que salía el miquilito. Miquilito. El miquilito. Bueno, dígame, ¿qué hay de cierto? Lo que salió en las noticias hace poco. Sí. Nuestros chispeños estuvimos viéndolo juntos. Ahí todo. Que se me apuesta la pelga allí. Donde dice que en el ex camping de Angulo en San Agata. Sí. Están en la placita, creo que hay unas hamacas que se mueven solos. Y que hay una persona que anda... Que se chiña la... Ahí hay un cementerio. ¿Cómo? Que se chiña el tobogán cuando baja alguien. Se chiña. ¡Yiii! Ah, ¿cómo es la palabra? Escúcheme, pero ahí hay un cementerio. Ahí está el cementerio de San Agata. Sí, ahí está cerca el cementerio. Sí, pasando. Cuando vos pasas para el camping de Angulo, ahí está el cementerio. Bueno, entonces, ¿cómo es la historia? Cuénteme. Ah, no, lo que pasa es que hay un alma en pena de una niña ahí en el camping de Angulo que ella va a jugar y está ahí. Eso es lo que pasa que está ahí. Pero es verdad que es verdad o es mentirio. Es verdad, es verdad. Si quieren ustedes, pueden ir conmigo y comprobamos que es cierto. Bueno, ahí está. ¡Es traidora! ¿Qué día es? ¿Qué día van a ir? Tenemos que ir un día martes o un viernes. No, yo los martes trabajo los viernes tarde. Los martes, los viernes. ¿Quieres una golosina? No, yo los viernes, yo los viernes juego al padre, no puedo ir yo. ¿Quieres una golosina? No, mirá. Podés hacer como Marley, comer la cucaracha. Son como unas gomitas. Es que se come cualquier bicho aquel. Vos te comiste cuántos bichos. No vengás acá. ¡A vos, Ani! No, pero hay mucho respeto. Si hay alguna que me conoce, están mirando. Ahí dice... ¡Michero! Saludo para la hechicera de parte de Carlos García, ahí que lo está siguiendo en vivo. Ay, gracias. Saludo para vos, Carlis. Desde Chepe, de Chepe. Quedó encantado, Carlos. Encantado. Ahí está. ¿Usted qué hace? ¿Tiene eso? ¿Polvo mágico? Usted no sabe los polvos y las velas que yo... No, ay, Dios mío. Ay, por el dolor de mi Dios. Ahí está. Escucha, escucha, Chepeño. Acá está, escucha. Tiene varios polvitos, dice. Mira, aquí les voy a entregar las orejitas del Miquilito. Por haberse portado, mira. Mirá las orejas del Miquilito. Mirá las orejas del Miquilito. Las orejas del Miquilito. Por favor, ¿y por qué tiene las orejas esto? Porque se hizo chistoso, ahí anda asustando a la gente. Bueno, entonces queda hecha la invitación para ir al equipo de Cachivache junto a la hechicera. Vamos a ir a investigar a ver si es verdad esto que pasó. Es verdad, sí, es verdad. En el Camping de Angulo. Ex Camping de Angulo. La próxima vez que yo venga voy a tirar las cartas. Si quieren tiro las cartas a usted o a alguno de los chicos acá. Yo. Pablito Marín me estuvo insistiendo en el mensaje. Me ha roto, me ha roto. ¿Quieres saber si es verdad o mentira? ¿Quieres saber si es verdad o mentira? Eso no sale ahí en las cartas, chavo. Sí sale, sí sale. ¿Sale? Sale un toro así, te creo. Bueno, vamos a ver, ahí está. Listo. ¿Qué quiere? ¿Es cierto que canta también? Así dice. Yo también los canto nada más, no sé. Si quiere vamos para ahí atrás. No, no, yo me dejo que no puedo tocar a nadie. Por favor, eso es acoso. No, no, yo quiero cantarle en privado. Te estás pasando, güey. En privado le quiere cantar. Yo no le quiero cantar. Bueno, vamos, ahí está. Así nos despedimos. Listo. Vamos a ir con usted a San Agasta. De paso le mandamos un saludo muy especial a toda la brujita. Toda la misa, perdón. Para mi amiga. Amiga de San Agasta. Un saludo grande para la familia Nieva de San Agasta. Le mandamos un saludo grande también para la familia Ferreira que lo están mirando desde la Villa Veraniega. Un saludo muy grande. Un saludo para mi amiga Ivana que vive ahí en San Agasta. Si sabes. Otra hechicera. La que puede, puede. Y la que no, prende una vela. Nos vemos, queridos. Fuerte el aplauso. Ahí estaba. Ahí estaba. La hechicera que nos vino a visitar hoy en esto que son los cachivaches. Programa número 27. ¡Dos, siete! ¡Dos, siete! Por eso lo pregunto cada rato. A ver si están atentos ustedes. ¡Eso! Está llegando el gobernador ahí por la de la rotota. Ya viene el gobernador enseguida, gente. No se vaya. Mientras tanto. Dice que trae los camisetas. Vamos a ver, como estaba acá hace rato el Coya, vamos a ver, hay un grupo de chicos que presentan el sketch que se llaman Los Coya. Los Coya. Se han matado pensando, chavo, en los nombres. Los Coya. Los Coya. Falso golpa. Se han metido un golpazo en el caballo, me dijeron ahí, que se han endeudado también con la gente de ahí, del dueño del caballo. El caballo. No sé qué pasó. Juancito, que no hacía caso. Juancito se llamó el caballo. Juancito se llamó el caballo. Bueno, vamos a ver lo que se viene. El video de Los Coya, a disfrutarlo. ¡Ya volvemos! Bueno, compadreto, yo también me vine. Estaba en el campo, muy caluroso, mucha humedad, traspiaba mucho el hoyo, así que me tuve que venir a la mañana y tengo un ofrecimiento para hacerle, compadreto. Llámame, llámame cuando pueda. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos, justo? ¿Dónde estamos, no? ¿A dónde queda acá? Te he dicho yo, este, que era para el otro lado, estamos en medio del cerro. Yo ya estoy perdido, encima. ¿Y vas por el diácero? Vamos, vamos. Ya lo sabemos, ya está amaneciendo, va creciendo. Vamos, vamos, vamos. Juancito, vamos. ¿Dónde está, justo? ¡Voy, justo! ¡Voy, justo! ¿Qué ha pasado con todo? Eh, Juancito, te dice que no tome, pues. ¿Esto es macho, Juancito? ¿Cómo puede estar? No, piche, 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 piche. Toma la hace para que camine, en primero o en segundo. Dice que le hagas una palanca y le pongas así. ¡Vale, Juancito! ¡No, claro, vamos, pues! Sí, 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 sí. Él sí nos aguanta, los dos, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. ¡Eso, vamos! ¡Vale, güey! ¡Vale, que yo les doy el único! ¡Suscríbete al canal! 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 A él le gusta despeinada Despeinada Ay, bueno, bueno Vamos, vamos, vamos Te estoy dando protagonista a ti Bueno, bueno Saludo para Marquito Mi amiga, compañera, fiel amiga Gabriela Fernández ¿Qué ha pasado? He escuchado algo Claro, se me va de esto De Feni Sí, se fue, se fue ¿Por qué? ¿Qué pasó? Está en otro medio Está en otro medio por sus cosas, no sé Tipo, así, na, ¿ves? Tipo, na Tipo, na, así Y ella se fue Con toda la buena onda, así, tipo ¿Y qué pasó? No sé, se fue otro Le dieron una cachetada A lo de Feni Pusieron un programa igual a la de ella 100% pie Un paquita de cádigo para bachinar O sea, le usaron el mismo nombre que ella usaba En su programa El mismísimo Ah, no, no No le dio la cabeza para poner otro Para, para, para Ahí está ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Gabriela Fernández se va Sí Y ella tiene su propio nombre 100% fiesta Su propio programa Desde que yo tengo conocimiento No tengo de la edad de Lorenzo Que cumplió ¿De quién? Ay, ay, ay Sus 40 y pico de años Pero desde que yo tengo conocimiento Gabriela Fernández siempre estuvo con 100% fiesta 100% fiesta, claro Pero se va la Gabi Y viene otro Usándole el mismo nombre El mismo nombre El mismo nombre No, pero ese Vi el descargo que hizo en Facebook Lo tiene registrado Lo tiene registrado Ella el nombre La verdad que no sé Ella dice que es de ella Nada más Pero ya sé Para, para, para Puede ser tuyo Pero vos lo tenés que tener registrado Claro, claro Ay, pero vamos No seamos tan ignorantes Gabriela Fernández más de 15 años Que tiene su programa Y es 100% fiesta Y siempre la siga Por amor Dos dedos de frente Para usar el nombre De su programa Pensá un poquito Por lo menos chorear A la gente de allá de afuera Bueno Había hecho el descargo Donde decía que ella se fue a otro medio Y que en Radio Fénix Medio Múlti... Múlti... Múltiplotaforma Fénix Fénix Se había quedado Con supuestamente La idea Que como que era de ellos Y... Se quedaron con el derecho No, idea y producción Estaba el nombre De 100% fiesta También transmitido En Canal... En Canal 13 ¿No? No, no, no Canal 11 Canal 11 Estuvimos ahí Ahí también estuvimos Ojito Que están los escrachibaches No, mirá que son buenos Para robar ideas Ojito Ojo porque yo ya he visto En otro programa Que ya empiezan a robar Los personajes A mí De cachibache Podrán quitarme El puesto Como me quito la pano Allá Esa ya es otra En Cachibache Allá me sacó la pano Ya no me quito Ay, mirá donde se le dice El bicho Bichero Ay, perdón La hechicera dejó los bichos Y de fin los cucarachas Bueno, la denuncia de Gabi Fernández Denunciando a través de las redes sociales A Fénix A Fénix por haberle choreado el nombre Así de 100% fiesta Y no sé ahora si están saliendo Creo que estaban saliendo en los dos medios Sí, no tiene idea En los dos medios Yo con el mismo nombre El mismo nombre En los dos medios Bueno, ese era el número uno de los Scratches Ahora vamos con el número ¡Dos! ¡Dos! A ver Al señor gobernador ¡Ay, ay, ay! Ahora que te tengo acá De hace rato quería entrar yo Digo, no, vaya, espera Que llegue el señor gobernador ¡Ah! A vosotros querías mirar la cara Cuando le dieron esto A ver, ¿cómo fue lo que pasó? ¿Es verdad o es mentira? Pero diga bien cómo es Porque la denuncia que yo vi En las redes sociales No fue con el gobernador O sea, fue a quién Fue al chico este Pobre, coche, coche A coche A coche, coche Este hombre que Este chico que anda Sí ¿Cómo fue? A saludar Hay a una chica Como es de corriente El niño Sí Muy amoroso Es tipo ye ye Así Sí Coriñoso, amor Lo estoy acosando No, no, sí Por Dios Claro Se habló mucho Se habló mucho, eh Se habló mucho Sí Estuvo en todas las redes sociales A la gente De la producción de Scratches Les llegaban todos los mensajes De toda la página Donde había sido publicado El Scratches Y después así, ¿no? Así fue Pero, ¿qué pasó? Este tipo Llamó una arancibia Sí Llamó una arancibia Sí, hizo su descarga Que este chico Coche, coche Lo quiso manosear Lo quiso acosar O sea Fue de todo conocimiento Que sabemos Coche, coche Como es de amoroso Cariñoso Y saluda Y dijo que quería Manosearla No, yo no creo No, yo no creo No creo Yo conociéndolo Conociéndolo a coche, coche No creo que llegue A esas instancias No, no, no Lo conocemos Aparte, ¿y hay muchas? Yo lo acoso A coche, coche Hay muchas Y él no me responde Pero ya va a flotar Bueno, pero tampoco Tampoco podemos meter En las manos de fuego Por nadie Y de ahí Tiene que haber pruebas Y tiene que haber video Muy buena La gente de producción De cachivache Que se metió a fondo Con esa Es cachivache Sí, con esa cuestión Que pasó con Y Fuimos a averiguar Hubo cámara Todo ¿Qué pasó? Cuando nosotros Empezaron a averiguar Los cachivaches Empezamos a averiguar Sí El chico este Chamón Arancidia Bolló Su cuenta de Facebook ¿Y por qué borró? ¿Por qué borró? No, ¿bolló la publicación O su cuenta? Bolló la publicación Y entonces ¿A qué estamos jugando? ¿A qué estamos jugando? La denuncia pública Que hizo en las redes sociales La borró La borró La borró ¿A qué estamos jugando entonces? Claro Bueno La verdad que eso pasó Hace un tiempo La semana pasada La semana pasada Que fue De puro Público Conas y mierda Público Conocimiento Público Conocimiento Sí, lo entendemos Ya está viejito Ya cumplió su edición No sé Pero a mí me andan Dicen Hay rumores Que ya está para Está cumpliendo Está para cumplir años Dígame ¿Qué se siente? ¿Tenés cuarenta y pico de año? No sé Pico se siente bien Cuarenta no sé Bueno ¿Cómo se llama? Dicen que son los que más saben Esa De pico tengo cuarenta Vamos a ver Vamos a ver ese pico Entonces Bueno Eso pasó En el segundo Scratch Con el señor Cochecoche Ahora vamos a ver Con el Scratch Número Tres Pensaba Que se iban a salvar Los Cachubaches Hoy otra vez ¿Otra vez o qué? Otra vez Aquí vamos a crucificar Ahora a ver Vamos Lárgalo Lárgalo Suéltalo Hay Hay rumores Que entre el equipo De Cachibaches Se están pateando El asato No 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 Agotado Pará ¿Es verdad o es mentira? ¡Es verdad! No sé si es que es tan cierto La verdad que no sé Soltalo Soltalo Sácalo de tu ronco pecho El señor liberato Gabriel Ávila Opa Está Mensajeándose con Una chica Que se Pronto se está por casar Yo cuarto Yo cuarto Se están por casar Se están por casar Claro Paulito Marín El Coya Marín Alias Alias ¿No se habían casado? ¿No se habían casado? Virtual Virtualmente se casaron Ah Virtual ¿Qué ha hecho este desgraciado El liberato? Ay Qué terrible A mí me mandaba la salida Y si tú dices No El liberato No Claro Fuchi Fuchi Sos mala Es que ya soy fácil Sos mala ¿No? No Pero tampoco Si no me venís En un Chevrolet Así como vino Aquel changuito Sí También te habían ido Ahí en Auto Blanco También te habían Ay claro Presupuesto Si no me venís En eso Chao Oliver Lo que pasa ¿Qué pasó? Que empezaron a mandar Su mensaje Se mensajeaban Ay por el amor de Dios Hay audio Hay audio Pero por favor Contame estúpida Contame No significa nada eso Ay no sé Ahí tenés todas las pruebas Tengo todas las pruebas De los cachivachis Pateándose El asado Póneme los audios Póneme los audios Pienso el programa Pregunto Cuando pienso el programa Porque Juega a River A las 9 de la noche Decir a Pablo A las 9 ¿Por qué le pregunta a él? Ay 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 Si le tiene que preguntar A Pablo Ay mi amor Me muero Me muero A ver Tiene más Tiene otra prueba Otra más audio Ahí te va Ahí te va Hola mi amor Mi gordo ¿Cómo andás mi amor Mi marido ¿Cómo andás? ¿Estoy bien? Acá estoy Ya me voy a tomar este Ahora Mirá vos O sea que Le dice hola Mi amor Gordo Ese Paulito Es flaco Claro Pero le dice así Más pruebas No pesa ni 40 kilos Pablito Más pruebas Mirá Ahí viene Oliver Oliver Dígame Hola si ¿Cómo están? ¿Qué hacen con el teléfono Mío ustedes en la mano? ¿Qué hiciste con el teléfono De Oliver? ¿Qué tiene para decir al sespecto? A ver ¿Qué tiene para decir al sespecto? No, no Es una fans Es una fans Que me mandó La solicitud Vivo mismo Conversamos claro Y ella me dijo que era Señora Opino lo mismo Porque yo también Con alguna fans También este Hola Gordo Y de repente se le desaparecieron Y de repente se le desaparecieron Las fans Se le fueron las fans Estaba bloqueada Estaba bloqueada Dejá de, por favor Dejá de volgar el teléfono Porque, por favor Che ahí Hay falta una Escucha A ver No te pongas Así Miralo Aquí ¿Qué es la Torrán? Si sabés que conmigo Te puedes sacar Toda la bronca No Toda la bronca ¿Para qué va a buscar tan lejos? ¿No es cierto? Ahí está Ay Se salvó Liberato Puso Patrón Bueno Gente Así de esta manera Llegamos al final De estos que son Los escrachibaches De la Yeye Los escrachibaches De la Yeye Que llegaron aquí A Cachibache Va a venir el próximo Fin de semana Todo Cada programa ¿No es cierto? Ay claro Por supuesto Mi amor Es la palabra Presupuesto En la cabeza Y si Olvídate De eso viví ¿No? Es un presupuesto Es un presupuesto La Yeye Bueno Yeye Vamos a ver Me contaron también Que vamos a ver Ahí la producción La gente de la producción Dice Fíjate lo que se viene El sketch De hay una pareja Que han pillado Eso es mentira No sé Está llorando Ay Está llorando Ay no Está llorando Ay mi amor No Eso lo podemos Arreglar yo y vos No Vos Romina Jopre Ojo con Paulito Yo estoy acá Tenemos Me han contado Me han contado Que han encontrado A una pareja Teniendo Relaciones sexuales En un auto Otra vez Porque otra vez Fue noticia Otra vez Ay pero usted Luis no crea Todo lo que dice Vamos a ver De qué se trata Porque me parece Que son conocidos Otra vez Se vinieron aquí La gente De Cachi Policía Y ese es el sketch A ver Cómo sigue A ver Vamos a ver Que aquí Atrás mío En el auto Tengo dos personas Adentro Que cuando yo llegué Al lugar Estaba neta Mover el auto Pero no No se puede mover El auto Es normal Algunas veces Se puede mover Por cualquier cosa Pero era un movimiento Como si fuera un temblor De cómo se llama Y está temblando Últimamente Muchas veces Está temblando La tierra o no No pero yo Hace sato Que ando aquí Termino el momento Me muevo yo Pero el auto El otro Llega justamente Su mujer Le dice Que le han hecho temblar Ahí Bueno Bueno Es la tercera Ávila Es la tercera Que me llama Y me corta la tierra Pero ahora No lo voy a defraudar Hay dos nenes Ahí adentro Miren cómo se mueve Dos nenes Dos nenes Tenemos ahí adentro Sí, estamos viendo Vamos a ver 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 No sé esperar Si yo no lo prometí No lo voy a hacer levantar Tiempo Ay Puedes bajar el video Compadre Sí ¿Qué necesitas? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué pasa? Que hay mucho movimiento acá Venga la chica ¿Cómo? Hay temblor ¿Cómo? Hay temblor Si está moviendo Se está moviendo el auto Sí ¿Qué estás haciendo? ¿Qué pasa? La amiga ¿Cómo? La chica ¿Cómo? ¿Qué están haciendo? Nada 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 ¿Puedes descender el auto? ¿Puedes descender el auto? Sí, bien Ya bajamos Bueno Baje, baje, baje ¿Cómo? Ya pregunto Pregunte No, yo le estoy diciendo ¿Puedes descender el auto? ¿Qué está haciendo? ¿Puedes descender el auto? Déjese Está haciendo ese fícaro ahí Sí Por favor Se fuerte Alamauro 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 Fui Alamauro Qué lindo Ahí Atrás del auto Por favor Vamos Vamos Nombre y apellido Escoya Marín Escoya Marín Ahora viene a pierna Ahora viene a pierna Vamos Ahora viene a pierna ¿De dónde se viene a pierna? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? Aquí paramos Está chivachis ¿Qué? Conoce Está chivachis ¡Mierda! ¿Qué tal hay allá? Bueno, así estaba pasando Los cachos y policías son desgraciados Está excedido Ávila, está excedido Está excedido, el pobre Ávila Y después se fue en el auto con la yeñe Que lo pillaron ahí adentro Sí, nos fuimos Entramos bien profundos A examinar y a investigar bien Depende adentro Se movía mucho ese auto Sabía ser bien atollante Ese oficial Ávila Ahí estaba Bueno, gente ha llegado el momento de presentar Ahí tenemos ya la cortina Pero antes que nada Que compartan Que compartan el vivo Porque llegó el momento Llegó el momento de presentar a él Ya lo estábamos desesperando La gente lo estaba esperando También la gente Estaba pidiendo por él Cuando va a venir hay que hacerle preguntas Así que se vienen nuevas restricciones Y aquí en el estudio De los cachivaches Lo tenemos a él Fuerte el aplauso Y lo recibimos así de esta manera Ahí está el gobernador del humor Señoras y señores Buenas noches Bajan el micrófono Aquí está el gobernador El gobernador del humor Señoras y señores Se vienen nuevos anuncios Para esto Para esto Por esta noche Bueno Aquí estamos Aquí estamos con el gobernador Gobernador ¿Cómo le va? Lo vamos a saludar así Gobernador ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Bienvenido Mira El gobernador del humor Mira ¿Qué está? ¡Oh! Trajo bien Trajo la escena Fuerte el aplauso ¡Qué grande! Gobernador Dígame usted ¿Quién fue el Picasso Que pintó Esa pintura Que tiene usted Acá Eso Dígame Ahí tiene el nombre No Los pintores que traje yo Los pintores Los pintores de ti Ahí está Se hace cargo de obras Que se hace cargo ¿Esos pintores los trajo de Olivo? ¿Usted de dónde los trajo? Del Intideó Ah del Intideó Ahí tiene el nombre Ahí abajo Por lo menos hizo cargo El gobernador de una de las obras De una de las obras De las tantos que no se quiere hacer cargo Me dice que pintó la Gaby Gabriela Díaz Gabriela Díaz Gabriela Díaz Sí porque acá vi una firma Que está por este lado Queremos agradecer A Gabriela Díaz Por el cuadro Por el cuadro El gobernador Ya se estaba haciendo cargo De una obra Que no es de él Sí Típico Típico Por favor Dígame Yo con este Vos seguiste Para que ponga música Y el Sí Sí, sí Ahí está Un nuevo camarógrafo Y un sonidista ¿Cuánto es? Ahí está Bien Bien Se siente Se siente Coche Presidente Se siente Se siente Coche Presidente Y bueno ¿Qué hay de cierto en eso? Disculpen a los periodistas que han venido por este lado Que hay varios Disculpen Voy a empezar yo con la pregunta ¿Qué hay de cierto que se viene ahora en estas nuevas elecciones? Se viene con la candidatura para presidente ¿Puede ser? Acabo que me laven la gente y me voten por ese presidente Bien Bien Información de último momento Exclusivo Exclusivo Bueno, vamos a ver señorita por ahí la que está allá en el fondo Estefanía Ávila de Canal 69 Queremos saber qué pasó señor gobernador con el cráter Que está en la primero de marzo Sí, se habló mucho de ese tema Buenas noches, Pablo, amiga Bueno, gracias por estar acá Bueno Sí Yo no me meto ese tema Yo ese tema no me meto No me sabe nada de ese tema Nada Te apunta a la intendente Yo ese tema no me meto No tiene nada que ver usted Nada que ver Pero yo vi un video Que usted ha estado con la intendente Hablando con ella Con nada que ver yo Con la intendente Respecto a ese tema Que se la sigue la intendente Bueno Bueno, muchas gracias señor gobernador Bueno, vamos a ver A ver Usted señor Acá Acá estamos De palo La han enviado de Chepe Buenos días señor gobernador Estamos en la noche Por favor Ah, bueno Disculpa Sí Cos, ¿qué le iba a decir? ¿Qué me puede decir De este audio Que salió a todos lados? De que cos Que se puede usurpar? Yo escuché también el audio Es su voz Que dice que se quede ahí O si no Que después usted va a autorizar Las usurpaciones, ¿verdad? Que se quede Que se quede en la casa Y todo Para que pueda usurpar Que se quede en la casa ¿Para que pueda usurpar? Sí Que se quede en la casa Para que pueda usurpar todo Que se quede en la casa Que se quede en la casa O sea que pueda usurpar tranquilamente A todas las casas de esos Que están ahí Sin cos Claro Eso es lo que dicen, ¿no es cierto? Que se queden en la casa A todos Que se queden Que se queden Bueno Ahí estaba ¿Alguna pregunta que queda por ahí más? ¿Alguna otra pregunta? Bueno Antes que nos vamos Señor gobernador Le quería hacer la última pregunta Es cierto que la gente Que viene de otra parte Que se va de vacaciones Ponerle a Brasil A otra parte Que son riojanos Al ingresar a la provincia Tienen que pagar ellos mismos Su propio hisopado Y su propio aislamiento Señor gobernador Ellos tienen que pagar Si Porque vuelven a ver el viaje Tienen que ir allá Ajá Si les pagan Todos ustedes Todo eso Todo eso Todo lo tienen que pagar La gente La última Señor gobernador La Rioja vuelve a fase 1 El 5 de la vez Súpenes todo Vale todo Súpenes todo Vale todo Último momento Señoras y señores Acá Último momento Y es exclusivo De Cachivache A partir del 5 de abril Se suspende todo Ya lo dijo el gobernador Del humor Se suspende A ver otro Señor gobernador Señor gobernador Antes que nada Me dijo que usted Trajo unos secos Para toda la gente Que nos está mirando Si para toda la gente Yo hasta que El gobernador del humor Compe una camiseta De boca Que grande Que grande Señor gobernador Gobernador Usted es hincha de boca De boca Oye Como va a ser la gente Luis Ah bueno La gente Como tiene que hacer Para participar Y bueno La gente para participar Por la camiseta Que va a regalar el gobernador Lindo está Chacándose la gallina El gobernador Tiene que ingresar A la página De Cachivache La Rioja Ponerle me gusta Y compartir la página Así que a la vez Seamos mucho más En la familia De Cachivaches A la Rioja Ahí está Bueno La nueva medida Soy anunciada Por el gobernador Del humor Señor gobernador Sí ¿Se hace la fiesta De Luisito? No te escuches Por favor ¿Se hace la fiesta De Luisito? Se sufre todo Se sufre todo Todo eso Y ya se dice Y ya se dice Chavo O sea Tengo que enseñar La camiseta de boca Muchas gracias Tengo mucho convicción Chau 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 Bueno ahí está Muerte la plaza Señoras y señores Señor gobernador Ay vos sabés que te voy a contar Lo que me ha pasado El otro día Cuando estabas En un baile Mi amor ¿Qué te ha pasado? Ay vos sabés Que estaba por empezar A bailar Y de repente Ay A mí la policía Rajemos Rajemos Agente Agente Arrésteme pronto Somos Cachivache Group Comparte Y sigue nuestras locuras Cachivache La Rioja Un cago y risa Ja 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 Ay Bueno así estábamos En esta parte Exclusivamente Tenían con nosotros El gobernador del humor Con las nuevas restricciones Que se vienen Lo tuvimos aquí En exclusivo Acá en los Cachivache Bueno que estaba Colla colla Ya estamos casi al final Ya estamos al final Pase pase A ver quiero Estaba diciendo justo El gobernador Que le estaban ruidando Las tripas Viste Si si el Luis A ver ¿Qué trajo? El pato muerto El pato Mira No Por Dios Lo está cocinando A ver A ver Ya está Ya está Yo creo que ya está Ya lo va a estar ¿Cuánto lo va a golpear? Por Dios Mira lo que es El pato El pato Bueno eso vamos a comer Ahí está Colla Hay un concurso De Tik Tok Tiene que ser el mejor bailarín ¿Quién va a ser el mejor bailarín? Y el que gane Va a llevar un regalo De Moebrer y el gitano Ahí está Bueno vamos a organizar la producción Está chequeado esto Está chequeado Está chequeado Está chequeado De este programón De los cachivaches Excelente Excelente Gente Señoras y señores Con ustedes Los Vamos a decirles Quienes somos Los que estamos trabajando Para vos Este día Ahí Musicalizando para vos El señor Angelito Miranday Yo soy Inadaptado En la cámara Y también En la iluminación El señor Damián Reynoso En la conducción Del programa Un amigo más De todos ustedes Mi nombre es Luis Alexius Y nos despedimos Hasta el próximo programa Y entre Venga los cachivaches Con esto nos vamos Soy el rey de los payasos Para vos Un personaje Y nada más Desde el cielo Las estrellas Miran Nuestro show Ya me estoy poniendo En disfraz Pero cuando subo al escenario Me reflejo tu mirada Y te canto esta canción Vos me miras con alegría Yo te doy mi fantasía Vos me das tu corazón Vivo todo el día Confundido con las luces Encendidas Y sonrisas De neón Pero la vida No me asusta No me como Ni la punta Sigo dando Esto fue Una producción más De Luis Alexius Producciones El universo ¡Sigo dando la vida! 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 ¡Sigo dando la vida!